Todos están sin excepción, el precio que se está proporcionando al público será el precio que se ha manejado desde la primera edición de esto, a pesar de la inflación que ha habido en cuestión de cáncer, se está poniendo un precio de 200 pesos al kilo. Gracias por ver el video.